es el fútbol el más joven del planeta el fútbol venezolano es el más joven de todo el mundo de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom comencemos hola qué tal mi nombre armando naranjo arroba naranjasos 10 mi nueva cuenta en twitter arroba naranjasos en instagram estamos en una presentación de juega en línea puntocom y disfruta la pasión de ganar más de seis mil formas de ganar en juega en línea puntocom anótate con el código y regístrate con el código naranjasos en esta edición vamos a revisar unos datos que me puse a revisar a raíz de un informe del si es del del informe semanal del observatorio si es del fútbol que tiene un dato bien interesante y atención con este dato desde enero de 2021 a marzo del 2022 la liga fútbol es el torneo con mayor porcentaje de jugadores menores de 21 años es decir me explico la liga fútbol tiene los jugadores más jóvenes 18.8 por ciento de sus plantillas de todos los equipos de primera división son menores de 21 años el fútbol que más se acerca en este sentido es la primera división de dinamarca con un 16.5 por ciento jugadores menores de 21 años entonces esto me llevó a buscar y a revisar una cantidad de números que les voy a compartir luego de analizar lo siguiente que quiero compartirles en este momento es bueno preguntarnos acá lo mejor de lo lo mejor de lo mejor de la sub 21 de los mejores 21 años ya están en la liga fútbol entonces podemos suponer que los menores de 23 años también están en la liga fútbol y la idea del torneo de reservas por un lado entonces empezó a ser algo importante para darle mayor cabida a los jóvenes a la vez que evita saltarse los procesos pero con esa abundancia de jugadores menores de 21 años y por consiguiente menores de 23 la liga fútbol promesa no pierde competitividad pudiéramos revisar eso no pierde competitividad claro da margen para que entren más pero los que más compiten y los de mejor nivel ya están entonces en el torneo del fútbol profesional por contraste este torneo también permite lo que les decía darle más espacio a los jóvenes para mostrar si crecer sin embargo a los 22 23 años ya un jugador ha mostrado maneras de desarrollo y tiene muchas veces subidas de escalones en otro nivel los farines ya en el soteldo y compañía ya tienen 24 años y tienen años jugando afuera hay algunos que no les ha ido también pero hay una buena cantidad que siguen jugando afuera en todo caso conseguí un promedio de edad estuve investigando un poco y sacando reuniendo toda la data y conseguí unos datos que pueden ser bien interesantes para analizar y para eso no vamos a cambiar de pantalla porque quiero mostrarles el promedio de edad dentro de la liga fútbol y luego lo vamos a comparar con el promedio de edad de otras ligas y otros torneos otras latitudes les voy a dar un dato para arrancar el mayor equipo el equipo con mayor edad en promedio es hermanos colmenares pero por contraste la ucb fútbol club y deportivo la guaira son los equipos con plantillas más jóvenes pero antes vamos a pasarnos pero ahora vamos a pasarnos a esta tabla que les quiero mostrar para que veamos estas cosas y llegamos y lleguemos a una conclusión de si el fútbol venezolano es el más joven y esto que pudiera significar el más joven en todo el mundo ojo con eso bueno para pasarnos a esta lista tengo que dar a esta tabla tengo que decirles por supuesto recomendarles a estos amigos están aquí arriba juega en línea punto com y disfruta la pasión de ganar con juega en línea punto com más de seis mil formas de jugar la plataforma más grande del fútbol para jugar no sólo fútbol sino también atletismo baloncesto juego electrónico y sport fifa todo eso puede jugar y en tiempo real conseguir los numeritos que te van a guiar para jugar mejor juega en línea punto com y disfruta la pasión de ganar ahora sí nos pasamos a la tabla porque les quiero mostrar empezando la liga fútbol la liga fútbol tiene el deportivo la guaira como el equipo más joven con 22.7 años de promedio junto a la ucb fútbol club lo siguen acá y me porto cabello carabobo zulia zamora caracas que se jacta de la cantera pero tiene 24.1 en promedio no es el menor monagas 24.2 el líder en este momento después más abajo está deportivo tacio 24.9 y cierra la lista con hermanos colmenares con un promedio de edad 27.4 años de edad el promedio atención de la liga fútbol es de 24.5 años de edad anoten este número en sus mentes 24.5 años el promedio de edad de la liga fútbol pues voy a mostrar en la siguiente tabla que la liga fútbol es la más joven de comebol fíjense venezuela es la más joven por con diferencia porque estamos hablando casi de un año de diferencia con la liga más joven que es la de uruguay con 25.3 y la más la que tienen promedio de edad mayor es paraguay seguida de bolivia muy cerca y ecuador con 27 años promedio o más de edad para un promedio 26.4 es decir está a dos puntos por debajo del resto el fútbol venezolano en la liga fútbol esto es bueno esto es positivo esto es negativo esto es competitivo y vamos a hablar de eso un poco al cierre porque quiero mostrarles la comparación con la uefa que a lo mejor es el fútbol que uno tiene más en la mente el que más ve la mayoría de las personas y un fútbol más amplio porque estamos hablando de 31 equipos que tenemos aquí en una tabla y vamos a revisar cómo es la situación en la uefa pues bien la situación de la uefa es la siguiente croacia tiene el su liga con menor edad y apenas la tiene con 25.2 en promedio croacia es la liga más joven y está casi a un año en promedio por encima del torneo del fútbol venezolano después están el resto y una de las cosas que pudiéramos revisar es que inglaterra está en el medio con 27.2 españa está con 28 que una de las ligas que más referencias se tiene para un total un promedio de 28.3 revisen esto 28.3 promedio en europa en conmebol 26.4 casi dos años más de madurez en los promedios de la liga en europa tomar en cuenta que muchos torneos muchas ligas de fútbol europeo tienen sus 23 bien marcadas por ejemplo está bélgica donde está el el venezolano adri peres que está justamente jugando en la su 23 y así inglaterra y así otro eso también incide en la subida de años en promedio ahora vámonos a otros escenarios porque pudiéramos comparar con otros con otros con otras ligas para no irnos en general en toda para todo el planeta pero quería mostrarles esto gana la república de gana es quien tiene la liga más joven con 23.6 23.6 años en promedio y gana es uno de los equipos más fuertes de las selecciones más fuertes a nivel de competición internacional cuando estamos hablando de su 23 de su 21 de su 20 de sus 18 y justamente su torneo profesional está conformado por jugadores de un promedio de 23.6 años después tenemos lo sigue panamá la mls que tiene 25.6 que está sembrando pero sigue siendo superior un año a venezuela y el último en esta lista es 27.4 años promedio que es el el fútbol mexicano ahora bien que pudiéramos sacar que pudiéramos concluir acerca de este tema de la edad en la liga fútbol que es de 24.5 años promedio de años bueno pudiéramos sacar varias conclusiones la una es que el futbolista venezolano se está saliendo está saliendo joven está saliendo joven y hay una un extremo en los futbolistas muy jóvenes que integran los equipos de la liga fútbol y jugadores que no es que están para el retiro pero si están los en los últimos años de su carrera y hay un margen ahí porque esa camada de 24 25 26 años está fuera entonces hay un cúmulo grande de jóvenes fogueándose en la primera división lo que le permite a los equipos por ejemplo que juegan suramericana y libertadores foguear a estos jugadores jóvenes en instancias internacionales sin necesidad de que esto signifique saltarse procesos y esto no deja de ser interesante porque empieza a ser un fútbol que tiene muchas miradas y tiene que ver con un número que saca el si es justamente en el cual venezuela es el fútbol que más ha estado exportando y que ha más ha crecido en exportación de jugadores jóvenes en el último año el último el único que le le pega primero es colombia colombia por cierto el país a donde más jugadores venezolanos están yendo así que bueno numeritos interesantes del crecimiento y de la potencialidad a lo mejor que tiene el fútbol venezolano si esto se aprovecha porque la juventud está ahí y tú como la vez el fútbol venezolano joven es una ventaja o es una desventaja hay mucho potencial ahí o simplemente es porque la 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 salida de futbolistas ha sido muy grande y por eso se juega con futbolistas jóvenes lo podemos seguir conversando y analizando aquí en los comentarios como siempre hacemos gracias por conectarte esto fue una edición más de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom y disfruta la pasión de ganar nos vemos en mis redes sociales arroba naranjasos 10 en twitter arroba naranjasos en instagram gracias por tu like y compartir estos contenidos nos vemos nos vemos en el próximo video